Saludo especial para todos, vamos a arrancar con el recorrido de la información en nuestro canal Noticias de Última Hora. Ahora mismo está pasando y aquí nosotros, nosotros se los estamos contando. Una delegación de congresistas norteamericanos han arribado a Taipei hace pocas horas y esto tiene el hervado enfurecido a Xi Jinping porque esto es continuar exacerbando la integridad soberana de China, así lo han señalado, que es una nueva provocación por parte del establecimiento occidental según declaraciones del gobierno de Xi Jinping. Pues ustedes conocen que el gobierno chino considera a Taiwán como su propio territorio y esta visita pone el panorama oscuro entre Estados Unidos y China. El ejército de liberación popular de China dio la orden de que cazas, buques del dragón rojo realizaran ejercicios militares cerca del estrecho de Taiwán hace pocas horas en reacción a la visita del país del norte a las autoridades taiwanesas. Así sucede 12 días después de todo el alboroto que causó la visita de Nancy Pelosi a la isla de Taiwán. Uno de los parlamentarios norteamericanos, según la información que estamos obteniendo de medios en Taipei, es el senador demócrata Ed Markey que afirma que su visita solo responde a ir y tratar temas como la seguridad regional, relaciones entre Estados Unidos y Taiwán, comercio bilateral e inversión, además de temas de interés mutuo para ambas naciones. Según la embajada de facto de Estados Unidos en Taipei, Taiwán denunció en las últimas horas que seis buques del dragón rojo, 22 aviones del ejército chino realizaron maniobras cerca del estrecho de Taiwán respondiendo a las autoridades de la isla de manera inmediata enviando aeronaves, buques navales y sistemas de misiles terrestres para enfrentar la situación que pone de relieve una muy fea y difícil relación entre China y el gobierno de Biden. Poco antes del aterrizaje del avión con los congresistas, el Ministerio de Defensa de Taiwán ha confirmado que seis buques de guerra y al menos 22 aviones de combate chinos se han aproximado a la línea de seguridad marítima del territorio, en lo que ha interpretado como la enésima exhibición de fuerza de Pekín. Hace poco, la portavoz de Exteriores de China dijo a los medios cuando las personas como Nancy Pelosi tratan de coludir con las fuerzas independentistas taiwanesas para utilizar a Taiwán con el fin de contener a China, socavan la soberanía de China y su integridad territorial. Esto no detendrá el proceso de reunificación, afirmó la semana pasada la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Hua Chunjing. Y los expertos están diciendo que China pues llegará el momento en que no va a aguantar este tipo de provocaciones y va a responder militarmente ya que ha sido muy paciente con las peticiones al gobierno Biden de no provocación y se formará el conflicto. Obviamente Taiwán y Estados Unidos responderán a cualquier acción militar de China y se abriría un nuevo frente de batalla porque aquí está en juego, es el nuevo orden mundial. Y en este contexto serían dos potencias mundiales que entrarían en un pulso por la supremacía o la pérdida de una hegemonía que viene pendiendo de un hilo con la imposición de un mundo multipolar por parte de Rusia y China. Taiwán es parte de China pero su gobierno no quiere hacer parte del sistema que lidera el gobierno comunista de Xi Jinping. Pero escuchen este dato que nos parece relevante porque la Organización de las Naciones Unidas ni casi ningún país del mundo reconocen la independencia de Taiwán. Es más, ni siquiera Estados Unidos ha apoyado anteriormente las acciones independentistas de las autoridades en Taipei. Un ejemplo sería como si Texas en Estados Unidos no quisiera hacer parte del país norteamericano y Rusia lo apoyara para que se separe del gobierno de Norteamérica. Y por supuesto que Estados Unidos no aguantaría y estallaría un nuevo conflicto. Pues esto al parecer es lo que está buscando Occidente allí en el Indo-Pacífico y es lo que viene replicando esta información desde medios locales en China y hasta desde la misma Taiwán que se viene haciendo un camino para buscar a través de las provocaciones que estalle un nuevo conflicto bélico entre China y Taiwán. ¿Quién se beneficia de todo esto si ocurriera un conflicto hipotéticamente? ¿Cuáles son las razones que hay detrás del gobierno Biden que insistentemente busca en avanzar en su objetivo de crear una situación tensa en las relaciones entre China y Taiwán aún teniendo en cuenta todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania y que ha tenido unos resultados desfavorables para las economías del bloque comunitario europeo? Aún así Estados Unidos no cesa sus intenciones de crear inestabilidad en la región Indo-Pacífica pero como quien dice divide y vencerás pero el dragón rojo está a la espera de tan solo cuando se vea sucumbir su seguridad saldrá con sus garras a defender su territorio. Saquen sus propias conclusiones amigos llegamos a la parte final de este video a usted muchas gracias por su tiempo por apoyarnos en nuestro canal los invitamos a que le den like si este contenido tiene relevancia para ustedes y nos acompañen con su comentario de manera respetuosa activando la campanita roja de notificaciones y suscribiéndose al canal muchas gracias por su tiempo Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido.